La periodista de intrusos analizó filosa el escándalo de la actriz con Belén francés en PH, y hizo un fuerte llamado de atención a su entorno. El intento de Andrea Rincón de alejarse de los escándalos volvió a fallar, y Marcela Tauro fue categórica al analizar el fuerte cruce que tuvo la actriz con Belén francés en la grabación de PH. Entonces, ¿podemos hablar? Lo que tiene que manejar Andrea es que evidentemente no está para ir de invitada a los programas. Entonces, razono con acento agudo sobre la actriz que suele tener malos modos con la prensa. Vino acá y se fue mal, fue ahí. Quizá ella no pueda decidir. Pero por ahí la gente que está cerca de ella sí. Y se refirió al consumo problemático de sustancias que Andrea Rincón asegura haber superado. Primero, al final, Marcela Tauro relativizó que Andrea Rincón sea más irascible que el resto a consecuencia de sus adicciones. Por eso tiene que agredir a Belén. Por otra parte, Guido Záfora reveló que Belén francés se le dio detalles del conflicto con Andrea Rincón. Andrea intentó abrazarla y le pidió perdón a Belén, que se fue, ya que en un momento, la había empezado a amenazar. Además, francés se definió picante a Rincón, con ventillera, fabuladora que se creyó algo que no es. Se lo hicieron creer, pobre, divaga cul, rea, del pueblo, hablando.